Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ark. Bueno, en este capítulo vamos a ir a una cueva, lo primero, porque si no, no vamos a conseguir todos los artefactos pronto y los queremos conseguir ya. Y después, como le hemos cogido gusto a raidear la admin, que nos gustó mucho cómo nos salió, pues vamos a ir a la casa que nos mataron, ¿qué capítulo fue? ¿En el 22? En el 22, intentamos entrar a una casa de la admin y nos mataron varias veces. Bueno, pues como fue fail, le cogimos en el raideo a su anterior casa o a su otra casa, le cogimos lanzamisiles y muchos misiles. Así que creo que se pueden tirar las torretas con esos misiles. Vamos a raiderle con sus bazookas. Vamos a raiderle con sus bazookas y a ver lo que sacamos. Ya aunque no saquemos nada, si no nos cabe nada más en casa. Tenemos todos los armarios llenos, la caja fuerte llena, tenemos de todo. Todas las torretas que tenemos, que cuántas tenemos, entre las de dentro y las de fuera, tendremos 10 torretas, 12. Y están todas las torretas llenas de balas, los 24 slots, con 50 balas en cada slot. Y tenemos todos los generadores que tenemos, que tenemos muchos, los tenemos todos llenos de gasolina, todo gracias a él. Y vamos a ir. Suscriptor nos ha comentado, no soy amigo a ti, que por qué ponemos tantos generadores. Sí, creo que fue a mí, pero ya se lo he dicho, se lo he comentado. Ponemos muchos generadores porque no queremos que hagan como hicimos nosotros con el admin, o como hacemos en casi todas las casas. Entonces, conseguimos entrar como sea, aunque sea, a punto de morir, cerramos el generador y a partir de ahí ya se ha acabado todo. Entonces, nosotros tenemos uno en cada torreta, o prácticamente uno en cada torreta, para que lo tengan bastante más difícil. Si tienen que apagar todos los generadores, al final alguna torreta le da. Creemos que así es más. Es para no facilitar el raideo de la gente, que no venga, apague la torreta y todo ya esté desactivado. Exacto. Al menos tiene que ir entrando habitación por habitación y encontrarse torretas encendidas por todos los lados. Exacto. Y encima cada, normalmente, tenemos por detrás, por ejemplo, tenemos generadores, pero dentro de todo cubierto con puerta. Tienen que romper la puerta antes de que dé cualquier torreta y entrar, es prácticamente imposible. Exacto. Entonces, como no saco el misile, supongo que no nos pueden tirar las torretas y en el momento abran y les da la torreta de dentro, así que... Exacto. Si no habéis visto el raideo del admin, pasaros por mi canal. Sí, si no lo habéis visto, es el capítulo anterior, pasaros por el canal de Vicro, porque es alucinante. Ya sabéis que subimos un capítulo en cada canal. Vale la pena. Es increíble. O sea, el raideo, creo que es el mejor raideo que hemos hecho en los 23 capítulos que llevamos. Yo creo que será muy difícil de superar. Sí, bastante difícil. Vamos a intentar entrar otra vez a su casa, a ver si lo superamos, pero no, va a estar complicado, va a estar complicado. Pero bueno, tenemos ya preparadas, creo que son 15 C4s y los todos misiles, que le conseguimos 130 y tantos misiles y 6 o 7 bazocas. Así que vamos a ir por todo eso. Vamos hacia la cueva esta de lava. Sí, vamos hacia la cueva de lava, que no lo he dicho exacto. Y vamos a intentar llegar al artefacto, así que vamos hacia allí. Ah, pero vamos a ir con los lobos, espérate. Ah, sí, que nos vamos con... Claro, nos vamos con los lobos. Vamos a cogerlos, nos vamos con los lobos, porque hemos visto que se puede entrar, así que... Vale, lleva niebla. Vale. Bueno, pues ya estamos aquí. Esta es la entrada de la cueva, es la cueva de lava. Hemos dejado ahí a las águilas, como hemos hecho en las anteriores cuevas. Y vamos para adentro a ver cómo se da. Yo creo que con los lobos, las últimas no tuvimos ningún problema, no creo que lo tengamos ahora. De todas formas, llevamos bastante agua, comida... Y bueno, llevamos las escopetas también, cortesía, el del admin, con las balas. Así que vamos para adentro a ver. Bueno, vamos para adentro a ver... ¿Qué hay por aquí? Uf, no veo nada. Ya la enciendo yo también yo, por si acaso los dos. Sí, enciéndela. Para tener vista los dos. Eso es. Vale, no... Como siempre no sabemos nada de la cueva. Es que mira que podíamos mirarlo antes de entrar. No, pero yo he mirado dónde está, no hay que saber cómo es por dentro, que si no pierdes toda la emoción. Ya, es que eso también es verdad. Yo tampoco lo he mirado, ¿eh? Así que voy bajando. Sí, es bajar. Bueno, piensas que es bajar, supongo. Sí, sí, sí. Uy, cuidado. Uf. Vale, cuidado aquí, ¿eh? Que no quiero caer. Vale, será por ahí entonces, donde está el escorpión, seguro, claro. Por aquí, escorpión y bichos. No, 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 es por aquí, es por aquí. Vale. Seguro, mira. Hay que ir abajo, ¿eh? No, ¿eh? Por Dios, no te tires. Vamos. Vale, cuidado. Empiezan. Vale, 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 vale. Vamos, vamos, vamos. Morid. Ah, claro, que la última cueva la hicimos con las anteriores stats. Sí. Claro, me cago en la mar. Buah, va a costar, ¿eh? Ya lo estoy viendo. No, no va a costar, de verdad, cómo no. Hay dildos también aquí. Hay de todo aquí. Míralo, por favor. Madre mía. Ah, pues la vida no le ha bajado nada, la vida. No, a mí tampoco. Desde luego vienes sin nada y puede... Y si vienes sin animales... Más difícil, claro. Y te cagas, ¿eh? Buah, arañitas, qué asco. Es que las odio, te lo juro. No, murciélagos, no. Madre mía. Vale, los murciélagos no se pueden matar. Ah, sí, sí, sí. Mueren, mueren, mueren también. Vale, vale. Qué susto. Voy a dar araña a la izquierda. ¿Ah? Mira cuánto tengo arañas. Ahí va, ahí va, ahí va. No, por favor. Vale, nivel de lugo. Menos mal. Sí, ya lo hago así de todo. Vale, espera. Espera, miran para aquí que ven más. Es que voy a tirar todas las cosas. Voy a subirle peso, que no nos haga parar tanto rato. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Claro, claro. Me cago en. Me estoy hinchando a niveles, eso sí. Sí, claro, claro. A ver cuánto me he subido, voy a tirar todo. Yo uno solo, ¿eh? Lo tiramos todo, chicos, porque el chitín tenemos... Vamos, para aburrir. Y aunque no tengamos, es que se hace muy pesado llevar. Araña, araña. ¡Ay! Te la araña. Bueno, pues entonces por aquí no hace falta. Bueno, por allí hay cimientos, pero yo supongo que será por aquí o no. Hay tantos bichos, suben arañas. Sí, yo también. Hay arañas, ¿será por aquí o será por la derecha? Yo es que para abajo. Por ahí por la derecha como que hay camas, ¿sabes? Como cimientos de paja. No sé si es que nos quieren decir que es por ahí. No, no. ¡Ah! Si quieres vamos para allí. ¡Ay! ¡Asco, asco, asco! Vale, vale. A ver, más arañas. De verdad que no los puedo ni ver, ¿eh? Me siguen... Espérame, cabrón, que me... Me achacan. Ya que bajo yo. Ya, ya, y yo matando arañas. ¡Buak, elak! ¿Sí? Sí. Vale, ya. Voy a comer un poco de comida para el lobo que suba. Sí, yo también. El mío está tope de vida, vale. Vale. Si no, si el mío de vida también está tope. Tengo menos vida yo. Que no sé por qué me baja, por cierto. Cuidado por aquí, ¿eh? Hay que cruzar por aquí encima, ¿verdad? Tiene la pinta. Tú primero, yo primero. ¿Paso? Venga, paso. Paso, ya va. ¡Jolín! Venga, pasa. ¡Cuidado! ¡Uh, uh, 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 uh! Nivel. Venga, murciélagos y escorpiones. ¡A la lava! No, no, no habrá que saltar por la lava. Morimos, ¿verdad? Por la lava moriremos. Hostia. Aquí hay precipicio, aquí creo. ¿Sí? Hostia. No, no es tan precipicio. O sí. Yo me iría por otro lado. Hay que volver a saltar otra vez. ¡Oh, es para allí! Igual es para allí. Eh, no hay precipicio, ¿eh? Yo creo. Pero voy a jugar, ¿eh? Es para dónde. Salto aquí yo. ¿Salta bien? Sí, pero no hay nada aquí, no hay nada. Solo cristal. Vale, pues nada. Vale, aquí es donde viene a buscar cristal la gente, supongo. Vale, ¿volvemos entonces? Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Saltamos por ahí o volvemos por donde el principio? Por ahí, por donde el principio. Yo iría por arriba. Yo por ahí no saltaría de algún momento. Lo dejaría para el final. Vale, vamos por donde el principio, entonces. O sea, que me pongo recto, que no lo quiero. Ya, yo tampoco, Dios mío. Qué tensión. Cuidado, ¿eh? ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Sin pensarlo! Genial. Venga, vamos para allá. Uy. Cacorota. Eh, por aquí. No, por aquí no. Era por aquí, sí. No, no, no. Pero por detrás de esta roca será. Es por aquí. Es por aquí, es por aquí. ¿Aquí? ¡Ay! Bicho. Bueno, muerto. No, esto es para pasar por ahí, tranquilo. Para pasar bien por ahí. Claro, yo supongo que será por ahí, ¿no? A ver. Y si al fondo no hay nada, pues entonces sí que es por el mismo sitio. ¡Ay! ¿Qué? Pensaba que me había caído. No, ¿no? Pensaba que me había caído. Uf. Me da un poco de yuyu, ¿eh? Pasar por aquí. Es que es o por aquí o por allá. A ver qué se ve. ¿Aquí en el camino? Sí. Mira, hay camino. Hay un puente. Sí, pero no. Pero solo hasta el medio. Para que saltes. En plan trampolina la lava. Vale, pero por allí tampoco va. Ah, sí. Va a ser por allí, yo creo, ¿eh? ¿Por dónde? ¿Por dónde hemos ido? ¿Por aquellas? No, por ahí encima. Por el lado de esa roca, ¿o no? A ver. Nos da pánico. A ver. Cuidado, niebla. No sé dónde estás. Vale. Cuidado, niebla. He pasado ya. ¿Sí? ¿Pero es que has pasado saltando o cómo? No, por encima. Ah. Cuidado que hacemos así como una L, ¿eh? Vale. Vale, sí, tienes razón. Hace L. Vas bien, vas bien. Vas bien, perfecto. La mare. Aquí andando sin correr mucho. Poco a poco. Vale, aquí más bichos. Sí, pero aléjate. Acércate a ellos, acércate a ellos. Que no nos tiren por el precipicio. Lack, 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 lack. Sí, yo no. Ah, no, no, no. No sé que tenía lack. No. Cuidado. Bichos. Vale, aquí ves. Hay puentes para ir al cristal. Sí, pero yo creo que es para abajo. ¿No? Sí, yo creo que sea para abajo también. Cuidado, ¿eh? Sí, por ahí hay más puentes. Pero por aquí... ¿Pero qué dices? Esto es muy complicado, ¿eh? Dices que era más difícil, la de la lava. Pero pasar por aquí es una locura. Esto me suena mucho. Vale, no voy a poder pasar, yo creo. Vale, he conseguido pasar. Ten mucho cuidado, ¿eh? Vale, y por aquí no pasa. Hay que saltar. Hay que subir al... Para pasar hay que saltar, ¿sabes? Salta. Bien. Me da un miedo... ...porque no quiero caer. Ya no es por perder al hubo, que me da pena. Mira, murciélagos. Bien, bien, hemos pasado, hemos pasado. Vale, ven, ven. Que matemos. Sí, no, porque no quiero morir. Ya, bien, genial. Venga, más. Venga, morid todos. Bien, 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 bien. Esta es la cueva más difícil, así que si pasamos esta cueva ya en principio... Uf. Ahora voy yo primero, ¿verdad? ¿Paso? ¡Buf! ¡Buf! ¡Tía, pa' atrás, tía, pa' atrás! Y encima va a un escorpión. Va a un escorpión, cuidado, cuidado, que no te tire. ¡No, no, no! Lo sabía. ¡Buah! Te ha tirado. Uf, estoy en una roca. No me cae la lava, ¿eh? ¿Y cómo vas a subir? No sé. A ver. ¡Qué putada! No hay salida, ¿no? Voy a intentar pasar yo y si me caigo, pues mira. Madre mía, voy a perder la niebla aquí. Pues puede ser. No, sí, sí. Es que es muy dura. Vale, yo he conseguido pasar, pero claro, tú no. A ver, ¿dónde estás? No te veo, ¿sabes? Vale, ya te veo ahí. ¡Buah! Estoy muerto. Sí. ¿Qué hacemos? No, no cago en águila aquí. No, que va. No hay forma ninguna de subir. No. Yo sigo tirando, porque ¿qué puedo hacer? La única locura es hacer una estructura de madera para subir, pero es una locura. ¿Cómo una estructura de madera? ¿Con escaleras? Sí, pues luego la perdería. Todo lo mío, ¿no? Pero la niebla sí. ¿Hay alguna salida por ahí? O sea, si... No, no, estoy intentando tirar para adelante, pero es que no te imaginas la de bichos que hay. Y sin ti voy a... Incluso me van a matar al hubo. Bueno, voy a saltar, ¿eh? No hay otra opción. O sea, voy a intentar saltar a ver qué pasa. Vale. Muertos los dos. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Mueres nada más caer al...? La niebla también ha muerto, sí. A la lava, vale. Niebla. No sé, espérate que no muera yo. ¡Jolín, qué mal! Bueno, voy a entrar, voy a entrar... Andando. Sí. Yo voy matando a todos los bichos, que no te salga ninguno. Y es lo único que podemos hacer. Niebla. Ay, te juro que creo que es el animal que más perra me va a morir. Ya, me imagino. Lo sé. Es que niebla se llama como mi perra. De verdad. Sí. Me da una pena... Me da una pena... Vamos. No lo podéis imaginar. Madre mía, pero esto es un laberinto, ¿eh? Ya, voy. Pero vamos bien, ¿eh? Eso me sonaba mucho, ¿eh? O sea, que vamos bien. Sí, ¿qué hago? ¿Vuelvo al mismo sitio y te espero? Sí, espérame allí. He pasado el puente. He pasado el puente, ¿no? Sí, he pasado el puente y tiro un poco más para abajo. Voy para allí. Nunca tengo comida que espero que no me haga falta. Yo sí tengo. Voy un cantimploras, una lanza, pechera y guantes. Ah, es una antorcha. Hostia. Espérate, tengo que hacer una antorcha. Si no, no veré una mierda. Ya. Tú ves tirando, tú ves haciendo. ¿Sí? Sí, sí, tú ves haciendo, claro. Y ahora voy para allí. Si no, no acabaremos nunca. Vale. Pues voy para abajo, a ver. Sigo bajando, ¿no? Sí, sí, tú sigue bajando, no te preocupes. Ay, qué pena me da. Ya te digo. Joder. Joder. Mejor que muriera así que morir de hambre, que es peor, yo creo. Bueno, eso sí. No ha muerto rápida, es una muerto rápida para niebla. Estoy bajando ya, ¿eh? Yo estoy comiendo porque tela la de vida que me han quitado. Me han quitado más de media vida del perro, ¿eh? Tengo 4.000 de vida. Ya. Yo estoy bajando ya. Ya estoy viendo la lava. Mientras no me aparezca ningún bicho, que no creo. Ya estoy justo en el puente ya, ¿eh? Ah, sí, pues sigue bajando, que me carga a todos. Me parece que me carga a todos, ¿eh? Y la escopeta y todo, Jogar. Bueno, todo eso es la cortesía de la admin, tú no te preocupes. Buah, aquí hay más bichos, sí. Más para abajo, bastante más para abajo. Joder, los murciélagos son los peores. Me he quitado un montón de vida. Aquí he muerto. Jogar. Guau, un montón de murciélagos. Pero un montón, no, un millón. Menos mal que le he subido vida. No, no, no vengas porque mueres, o sea... Casi, 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 para abajo, ¿no era? Sí, para abajo, para abajo. Y creo que un poco hacia la izquierda. Uy, me salen notificaciones del stream. Espero que no se vea la vez. Están quedando horribles. Un poquito hacia la izquierda, es que ahora estoy en dos caminos. Izquierda, derecha. Pues izquierda, izquierda. Me parece, vamos. Si veis... Subo. Y luego hay otro desvío, derecha, izquierda. Espera, que subo. A ver, ¿por dónde estás? Ahí veo murciélago. ¿Aquí me ves? Hola. Sí. Pues por aquí. Ahí, mira, murciélago. ¿Eh? ¿Qué te ataca? ¿Lak? 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 No veo nada, ¿eh? Y tienes un escorpión detrás, ten cuidado. Sí, sí, lo veo, lo veo. Y tengo mucho lag. Yo sigo dándole. Sí, también. Como nos tira a todos del servidor. Vale, me da, 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 me da. Hostia, voy, 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 voy. Bueno, me voy a caer, me voy a dormir. Vale, deja el lugo estimulantes. Voy. Ah, sí, bueno, tengo bastantes. Espera. Ah, me dejan el águila unos cuantos. Bueno, no pasa nada. Te pongo la mitad. Ah, no, vale, ya tenía aquí, sí, sí. Te pongo 57, ¿vale? Y aún tengo yo 90 y tantos. Vale, y comida, pongo comida también. Voy. Ahí me he equivocado de tecla. Y un pantalón y lo que me falta. También tienes que tener una... Pantalón y qué más. Pantalón, a ver qué me falta. Me falta pantalón y casco. A ver, casco, casco. Casco este, que no sé lo que es, pero tenía como la armadura de metal. No sé lo que te pondrás. Vale. Ah, y no se ve. Ahora, ahora, no. No me he puesto. Ahora. Vale, ya sé cuál es. Venga, vamos a seguir bajando por aquí. Ay, bueno, que tú no puedes correr tanto. Tira, tira, tira. Bueno, sí, y me voy cargando. Vale, aquí creo que empezamos a subir otra vez, ¿eh? Desde la distancia te lo veo. A ver. Sí, hay que empezar a volver. Hay que empezar a subir, ¿eh? Desde aquí he caído con niebla, creo. No, no, no. No sé. Hay que empezar a subir. ¡Mira! Ahí está. ¿El qué? El arca. ¿Dónde? Allí. Enfrente mío. Sí, claro. A ver. Blanca. ¿Eh? ¿Me ataca algo? Voy a ir, ¿eh? Ah, vale. Ya la veo, ya la veo. ¡Buah! ¡Cuidado, cuidado, escorpión, escorpión, escorpión! ¡Cuidado! Venga, muere, cabrón. Vale. Voy a ir, ¿eh? Vienen más escorpiones. Espérate, quítate, quítate, quítate un momento. Cállate tú y luego salto. Vale. Viene a por mí, ¿eh? Ya, ya, pero está dentro de la lava. No lo veo. Se ha metido por debajo. ¿Vas a ir por algún lado? Ha muerto. ¿Ha muerto? Sí, claro. Ah, vale. Pensé que eso... Oye, me la juego. Pero es que allí hay más animales al fondo. Ya, pero... No es mejor que vaya yo. Me voy a ir al otro camino por allá arriba. A ver. Ven por aquí. Vale. Por aquí. Claro, es aquí. ¡Madre, qué tonto! ¡Buah, cuántos murciélagos! Espérate que recupero un poco de vida. Y encima mira cómo me miran todos. En plan, ven, ven, ven. Déjame la escopeta dentro del hubo. Si vienes me avisas, voy. Te dejo la escopeta. Venga. No me la rompas, ¿eh? Y todas las balas. Las balas. Ah, digo, están aquí. Venga, remote. Vamos, 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 vamos. La cogemos y salimos echando leches. Cuidado, antes de que recupere vida. Pero, a ver si... No, es que me vamos a dar a mí. No. Seguro, ¿eh? Voy a dar a ti. Vale. ¿Ya estás? No. 2.800. Voy a coger por lo menos 3.000. 3.000. Venga, 3.000. Vale, pues 3.000. Así. Así he ido. Espera, que voy, ¿eh? Voy. Ahora te atacan a ti, ¿no? Es que estás mal de la cabeza. Como mueras, voy para allá. Espera, que estoy, que estoy, que estoy. Ven para aquí, ven para aquí. Morir, morir. Ven para aquí, ven para aquí. Sí, pero se van. Se van detrás tuyo, no corras. Aguanta un poquete. Vale, uno fuera. ¿Lo he cargado yo, no? No sé. Que me das a mí. Oh. Vale, bien. Vamos. Venga. Uy, bo. Como he dicho antes. ¿La que has abierto tú? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Visto? ¡Bua! ¡Dios! Te he visto, te he visto por un pelo. ¡Bua! Es que no... Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, ya, estoy, estoy, estoy. Y me ha quitado un montón de vida, ¿eh? Igual muero. Ves pegando tiros. ¿Te ha quedado la lava? Sí, pero no me he muerto. Madre mía. ¿La abro yo o tú? Voy a abrirla, voy a abrirla. Si llego a morir, o sea, si llego a morir, están por el ordenador, ¿eh? Venga. Sí que hay, sí que hay, sí que hay. ¡Y bien! ¡Vamos! Pues nos vamos por aquí, ¿eh? Eh... Sí, claro. Por donde hemos venido. Sí, sí, yo creo que sí. Rápidamente y rápido. Antes de que... Me cago en la mar si no me he caído otra vez. Es que salta mucho el cabrón. Sí, ten cuidado. Vale, y como ahí al fondo no hay, aquí ya puedo saltar sin miedo. A ver, aquí no salta. Tócate las narices. ¡Bien! Ya estamos fuera, ya estamos fuera, ya estamos fuera. Bueno, pues vamos a raidear. Bueno, vamos a dejar el artefacto, cogemos el quetzal y nos vamos a intentar raidear la segunda casa del admin. Exacto. Bueno, chicos, ya hemos dejado todo en casa. Los artefactos, el tercer artefacto. A ver si conseguimos ya los siete, por favor. Tengo ganas de ir a ver... Yo creo que igual vamos con el Janotosaurus a matar a la araña. Sí, uno con cada uno. Sí, igual sí. Ya veremos. Y bueno, vamos a la casa de... Lo tiene... Si os acordáis, lo tiene en la Isla de la Muerte. Está aquí al lado. Es esa que se ve al fondo. O sea que vamos ya para allá. Y a ver si conseguimos entrar, por favor. Que tengo muchas ganas. A tope. Vamos para allí. Tienes que ir por allí y probarte atrás. Sí. Y dar las torretas. Vamos a ver si lo tira o no. Es que yo no sé si lo he soñado o lo he leído, no sé. Vamos a probar. Yo creo que no va a salir. ¿No? Bueno, me he arriesgado. O sea, hemos pensado o intentamos raidear y lo más probable es que nos quedemos sin raideo en el capítulo. O vamos a raidear una casa... ¿Eh? Baja a la izquierda. O vamos a raidear una casa cualquiera. Y... Jolín, le tengo muchas ganas a esto. Está todo cerrado, la puerta cerrada, no hay nadie. Hola. ¿Lo has sacado? ¿El qué? El... Sí, 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 cómo lo carga, ¿eh? Buah, qué pasada. Vale, pues voy a tirarle, ¿eh? Venga, tirale si quieres. Subo al quetzal. A ver si le doy. No sé si tendrá caída o no tendrá caída. No sé, pero como hay 50... Tira un poquito más arriba de la torreta, a ver. No hay... Vale, hay que acercarse. Yo creo que le ha reventado la torreta. ¿Tú crees? Espera, que bajo y miro. Ah, pues puede ser, ¿eh? Pero como tiene 4 segundos, te puedo coger y desde arriba lo puedes tirar. Yo sí que ha tirado porque la torreta está apuntando hacia mí ahora, así que... A ver... No, ya estaba antes. Sí, es verdad, es verdad. Se ha movido. Lo que podemos probar es darle una a cada uno. Tiramos una a cada uno. A la misma. Mmm, vale, voy. Y si no, te cojo y le tiras desde arriba. Yo pensé que no las reventaba las torretas, como las granadas. Les daría a pasar a lo mismo. Sí, pero tiene 4 segundos hasta que dispara. Igual a los proyectiles no. Bueno, venga, vamos a tirar a ver. ¿Has apuntado un poco más arriba? Sí, un poquito más arriba. O sea, la raya de abajo... En la torreta, encima de la torreta. Justo encima. Vale, sí. Vale, a la primera de la izquierda, encima de la puerta. Sí, sí, a esa estoy apuntando. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¿Hola? ¿Se han cargado las dos o no? Yo creo que sí. Vale, las dos torretas han apuntado. Sí, ¿no? Han apuntado las dos, ¿eh? Sí. Claro. Sí. Oye, Vicro, mientras que entra, si le voy tirando la caja fuerte, ¿crees que le quitará? Hombre, la gol le quitará. No sé cuántas necesitaremos de balas para tirarla, pero... Hostia, pues sería una buena idea. Sí, sí. A ver si lo quita. A ver si llega. ¡Va, le da! Espera, espera un segundo, espera un segundo. En la caja fuerte nos da las balas. Entonces, como la tiramos abajo... Sí. ...tale a la mochila. Pues no la podremos ver. Espérate que raideemos primero para apagar los generadores y poder hacer la caja. Y si no podemos raidear, yo la voy tirando, si se va a tardar un montón. A ver cuánto le ha quitado. Espérate. Estás tirándole, sí. A ver. Creo que le he tirado tres, me parece. ¡Uh! Solo le ha quitado dos mil. Espérate, me voy a acercar un poco más. Sí, vigila que no le den las torretas, a las balas. Claro. Que sea un disparo limpio. Vale, eso sí que le ha dado. A ver, ahora. ¿Le ha dado o no? No, no le ha dado. Cuando suena el flash es... Me cago en la más salada. Pues me pongo más cerca, eh. Sí, cuando suena el flash que le han dado las torretas. Exacto. Pero por debajo no le dan porque si no me ven a mí, tampoco me ven a la torre, al misil. Y vamos, le he quitado. Le he quitado porque se ha quedado en 48, así que alguna le he tenido que dar. A ver, sí. Vale, ahí sí que le he dado. A ver cuánto le he quitado. Desde aquí le doy. Le he quitado... Vale, le quito dos mil con cada una. Pues la puedo tirar con los misiles que tengo. Voy tirando. Genial, tú ves tirando. Los misiles son suyos, total. Si luego no hay nada en la caja fuerte, pues nada. Pero por lo menos nos divertimos. Un rato. Y la caja fuerte déjala poquito para luego rodearla. Tarda un siglo en cargar, eh. ¿Eh? Sí, la dejo a mil o así. Ah, pues mil, la dejo el misil. Sí, la he dejado el misil y ya está. Me ha vuelto a echar, eh. Ah, se ha roto el bajo acá ya. Hay otro en mí. Sí, pero he tirado nueve solo. Y el resto están en casa. Y, joder, está en 40 ya. Sí, pero has usado el mío. No, he usado el mío. Y por aquí... Hemos dicho que también es imposible. Ahí hay esas dos ahí. Ahí es ahí arriba. A ver si llegará... A ver, hay una opción. Hay una opción. ¿Cuál? Arriesgada, pero la hay. ¿Cuál? Volar corriendo y meternos en el pasillo ese que hay... Mira, ¿ves dónde está las dos torretas de la puerta? Sí. La pequeña, la puerta pequeña. Sí, sí. Que dan a la caja fuerte, ¿vale? Pues a la izquierda hay como un pasillito y una pared de piedra pequeña. Sí. Meter ahí el águila. Ahí no te dan ninguna torreta. Sí, ahí no te dan ninguna en la esquina, justo en la esquina, claro. Ahí no te dan. Sí, sí se puede. Sí, ¿dónde estás? Aquí. Delante la caja fuerte. Delante justo. Ya te veo. Te cojo yo a ti mejor. A ver... Los C4, ¿dónde están? Están en el águila. Pues no vamos a jugar, ¿eh? Bájate, que te cojo. Y me lanzo ahí. Me lanzo ahí. Venga, cógeme, va. A ver qué pasa. Tú a mí no pasa nada. Aquí debajo del quechal, en la cara. Claro, si llevara escudo igual llegaba. Uy, pero por aquí... Vale, estoy. Estoy debajo. Cabrón, estoy debajo. Si algo me van a dar. Ah, no, no me dan. Estoy en la puerta. Vale, voy a tirar una C4, en la puerta. Estás como una cabra, ¿eh? Soy el rey, soy el rey. Me encanta. ¡Upa! Una. ¡Hala! He tirado la C4 en el águila, me parece. No. A ver. ¿Dónde dejó el águila ahora? Bueno, bueno, bueno. Ese es el problema. Ahí. Le va a dar la torreta, la granada. ¿Qué va? Ah, bueno, puede ser. Espera. Joder, otra vez has pasado por delante cuando ahora estaba tirado. Pues ahora ya la he tirado. Vale, aléjate. Yo me meto debajo de la casa y no creo que me dé. ¿Pero dónde me alejo? Eh, vete por el pasillo. Detrás de la casa ya no te da. Sí, sí que te da, sí. Que no... El pasillo no cabe. A ver. ¿Dónde estás? A ver. Dime dónde estás. Bueno, aquí no me da, aquí no me da. Vale. Tiro, eh. Deja ahí a Vegetta. Que voy a... ¡Oh! ¡Lo sabía! ¿Has hecho? Vegetta tenía una C4 dentro. ¿Sí? Sí, porque vamos, ha pegado el pedo ahí y encima le ha quitado muchísima vida. Bueno, le cojo C4 yo, eh. Tiro yo también. ¿Dónde estás? Ah, vale. Coge tu 7 si quieres. ¿El mando? Ah, vale. Es que llevo yo el mando. Solo hay uno. Vale, pues tú. Tira tú, tira tú. Tira tú, tira tú. Vale, espera que coja solo 7. Madre mía. Vaya madre mía lo que he conseguido, eh. Vaya. Me cago en la mar. Bueno, yo confiaba en ti. Siempre. Venga, va, va, va. Estoy bien ello, estoy bien ello. Estoy volviendo. Buah, lo que hay dentro. A ver, ¿cuánto le ha quitado? Bueno, da igual. 4.900, sí, sí. Echa, echa. Cuidado no gastes más porque... Una, dos. Tiro ahora dos. Me escondo. Vale, vente por aquí. A ver, voy a mirar otra vez al águila. Vale, sí, lleva una a ella. ¡Pobre águila! Vale, eso igual no te preocupes. Le quedan dos, ¿no? Está a 2.000. Le quedan dos. 400, sí. Le quedan dos. Una. Échale uno y uno. ¿Uno y uno? Sí, dame caso. Mejor no haría nada. Si eso lo decía yo siempre. Ya, pero te he hecho caso. Eso te he hecho caso a ti. Sí. Eso es tío. Venga, va, ya lo puedes romper. Uy, hay dos mochilas. ¡Las torretas! Ah, no. ¿A quién? Las dos antorchas. Ey. No me deja tirarla. Tengo lag. Le estabas dando el derecho. No, ya, es que le he dado a los dos. Mira. Fíjate. Ahora me deja tirarla. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Madre mía, madre mía! Vale, venga. A ver, tenemos más de cuatro. No hay problemas. Spark powder. Vale, 100 de gunpowder. Un monito que nos va a tocar los cojones. La trampilla está arriba. Vale, aquí 200 de metal. Aquí una caja. ¿Con qué? Spark powder. Un man... No, un transpoder. Vale, se lo dejo. Otra mochila aquí. A ver. ¿Qué hay? Un GPS. Bueno. Vale, pues hay que romper la trampilla de arriba, ¿eh? Sí. Me llevo las 10 de 4, ¿eh? Porque luego seguro que hay otra trampilla. A ver, déjeme a ver si se ve algo. Otra puerta. ¿Cuántos te quedan? 10. Vale, pues tira 3 a la trampilla esta. Bueno, 2. Quita mono. ¿Me atacará el mono? No lo sé. Yo me pongo por aquí, por si acaso. Mira, que no me deja lanzarla. No, desde abajo, desde abajo. Puntado al techo. ¿Ah, sí? ¿Quieres que los tire yo, por si acaso? No, pero bueno, es claro que sabré. A ver. Mira. Perfecto, genial. ¿2? 2. Tira 2 y te apartas. Y voy a sacar enseguida la lanza. Sí. ¿Llevas balas? No llevas balas, ¿eh? De la escopeta. Bueno. No. No, no hace nada. Venga, 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 venga. ¡Madre mía, otro Ray de Alambin! Otro Ray de Alambin. ¿Uno? ¿Cuántas necesita? 5, voy a caer la puerta. Vale. 2. 2, ya está. Y el último ya lo tiramos. Y ahora ya voy. Vale. Y ahora tienes que tirarlo ya. Sí. 3. O sea, 5. Venga, para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Array de Alambin. Madre mía. Como se conecte y nos eche del servidor. La torreta. La torreta. No. Vale, Fabricator. Como se conecte y nos eche del servidor me voy a reír. Fabricator, 190 de metal más. Generador arriba. ¿Qué hijo de puta? ¿Está arriba? Sí. Bueno, bueno, podremos llegar. Vale, sin código, nada. Aquí solo tiene flechas. Lebré huevos del gentavis. ¿Para incubar? Tire carno. No sé, va a tirarlo. A ver. Transpondedor me lo va a llevar. Total. Si no vamos a reidear nada aquí. A ver. No, no se tiene incubar, no. ¿Y este armario? Nada. O sea, transpondedor, flechas. ¡Siete C4! ¿Siete? ¿Siete C4? Sí, siete C4. Genial. Madre de Dios. Una armadura de metal que me quedo también. Bueno, por lo menos hemos gastado 10 C4. Ay, espérate. Esta de la calle ya. Sí, tenemos siete. Esta de arriba, así, a las torretas. ¿El generador dónde está? Eh, lo estoy viendo. Veo dónde está. Mira, aquí hay 24 de metal. Me voy a llevar. El transpondedor no me llevo más. Está el transpondedor. ¿Aquí, dónde salen los cables? Ah, no. Eso es el enchufe. Vale, voy a decirte dónde está. Espera, espera. Y tiramos la pared abajo. Buah, buah. ¿Cómo lo oigo que te disparan? No me quitan casi nada de vida. Es perfecto. Ya. Genial. A ver. Maravillano mucho. El generador está... Si me dices más o menos en cuál, yo puedo contar. A ver, sí, ya te cuento yo. Uno, dos. Veo los estos de agua, por si te quieres guiar. Los cachumbos de agua. Vale, el generador está... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No paran de disparar, no paran de disparar. Uf, se me ha quedado bugueado. Y casi muere. Pero por un pelo, eh. Ahora te cagas el generador. Vale, ¿dónde está? Son 7C4. Tira de uno en uno, ¿vale? Sí, ¿dónde están? Tienes que orientarte, ¿vale? Sí. La puerta por donde hemos entrado de abajo del todo. La primera de todas que hemos tirado abajo. Sí, sí. Esa pared, ¿vale? Viéndola desde frente y desde fuera. ¿Desde frente y desde fuera? Sí. O te pones la puerta desde fuera. Sí, arriba tiene otra. ¿Me ves por la ventana? Arriba tiene otra. Sí, además estoy viendo los bichos. A ver, escúchame. Sí, sí, sí. Tú te pones enfrente de la puerta de abajo del todo, ¿vale? Sí. Esa pared, ¿vale? En la esquina de arriba a la derecha está el generador. Justo en la esquina. Vale, ya sé dónde es. No te preocupes. Además, si se ven los dinos. Aquí tiene una puerta de cristal y veo los dinos. Entonces veo la esquina. ¿Sabes cuál es el problema ahora? Que está encima de un armario. Te he tirado al techo. Pero podré desde aquí... A ver. Uno. Ah, sí, sí que llego, sí que llego. Vale, que no lo sabía. Vale, he tirado dos. ¿Sabes qué esquina es, no? Sí, hombre. Vamos a ver dónde está... Si te pones mirando desde donde mira el Rex que tiene, a la derecha. En la esquina de la derecha. Los animales que tiene. Los animales arriba a tu derecha. A mi izquierda mirándolo desde aquí. Sí, hombre, sí, tranquilo. A mi izquierda mirándolo desde ahí, exacto. Vale, pues dale. Ahí, genio. Ya está, ya está. ¡No! ¡Es verdad! ¡He tirado dos y se ha roto! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Voy a romper la trampilla. Hay más generadores, eh. Hay que tener cuidado con las torretas de la puerta gigante. Hay más generadores. Es verdad. Veo luz allí. Vale, el generador otro. ¡Eso rompa la trampilla! No, que no he hecho nada. Lo que pasa es que te van a dar las torretas de afuera. ¿O no? De momento no. Veo el generador. Veo el generador. Lo veo... Está encima de la torre, justo. No, no me disparan. No me disparan. ¿En serio? En el techo, eh. ¿En el techo? Te digo lo que hay, eh. Dime, dime, dime. Si te oigo andar. La primera torreta, toda llena de balas. Igual que ayer. Va, va, va. ¡Cuidado, cuidado! ¡Me da la torreta! ¡Me da la torreta! ¡Me ha matado! Vale. Al águila no le está dando, eh. Seguro. No, ya no oigo disparar. Al águila no le está dando. He dejado al águila arriba. Justo en la esquina que no le está dando. Estoy con el que sale ahora. Vale, ¿ahora cómo hacemos? Pues llamar al águila desde la puerta. ¿Ves? Por esto tenemos nosotros varios generadores. Exacto. Aquí lo ha hecho bien el Dambin. Pero yo quiero todas las balas de arriba. Vale, llamo a la águila, eh. ¡Eh, eh! ¡Me da la torreta! ¡Cuidado! Hay una allí también. ¡Ay, si está aquí tu cuerpo! Sí, coge todas las balas. ¡Uh! Si tanto... ¡Hostia, se cogió un montón de balas! ¡Oh! ¡Cuántas balas! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Más balas. Pasa que hay más torretas. ¡Qué pena que no podremos acceder a ellas! Ya. Digo que... A ver, ¿dónde estoy? Vale, tengo que ver una mierda. De noche. ¡Ah, por la caja fuerte del Ammin! Yo llevo 86 balas, eh. Vale, yo llevo 40. Cae con 25. Tiene 50.000 de vida y le quita 2.000 de vida cada misil. Cae con 25. Lo que pasa es que necesitamos un bazooka cada 10 misiles. Por lo tanto, necesitamos para tirar la caja fuerte, en resumen, necesitamos unas 30 misiles, por si acaso, y 3 bazookas, por si acaso también. Se supone que 2 y 25. Bueno, 2 y medio. 2 misiles y medio y 25... 2 bazookas y medio y 25 misiles. Joder, cómo me rayo, eh. Oye, hemos conseguido entrar por Vicro, eh. Os dais cuenta, ¿no? Bueno, por los dos. Mira una casa y hasta que no encuentra un punto por el que puede esquivar la torreta no para. Es que he visto un punto... He visto que ha puesto la torreta mal puesta, porque la ha puesto demasiado para adentro. Sí, por eso. Y no ha apuntado para abajo, efectivamente. Si se llega a poner en la esquina, sí que habría apuntado hacia abajo, entonces no habría podido aterrizar ahí con el águila. Porque el poder aterrizar ahí con el águila te permite ya quedarte ahí, claro. Por lo tanto, a nosotros también nos pueden entrar, eh. Lo que pasa es que, claro, pueden entrar esquivando, pero luego ya salir... A nosotros nos ha costado mucho. Es que es tan lento. Madre mía. Vamos, caja fuerte. Esto no lo has dado. Ha traspasado. ¡Wow! ¡Ya he caído! A ver qué hay. Ahora no hay nada. Sí, 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 mochila. Sí, hay mochila, mochila, mochila. Vale, no hay nada. ¡Qué cabrón! No hay nada. ¡Qué hijo de puta! No hay nada. En fin. Yo creo que he visto que le radiamos el otro día y he dicho, sí, pues os vais a cagar. No hay nada. Es que podría dar ese generador de allí. Fíjate. No, le dará, ¿no? Estoy flipando. Vale, la puntería tengo. Conforme lo veía acercarse digo, no, pero no es posible, ¿no? A ver. Le he dicho que me siga a Goten. Coge todas las balas. He despedido el capítulo. Vale, he despedido el capítulo. Sí, bueno, chicos, nos despedimos cogiendo todas las balas que tiene. Que la última vez le radiamos unas 5.000 balas. Yo creo que hoy por lo menos 2.000 conseguimos también. Hemos conseguido ya casi 1.000. O sea que están todas llenas de balas, ¿no? Y encima faltan las de las torres, como veis ahí. O sea que... Nada, hemos radiado. Hemos conseguido 7 C4s y unas 5 o 6.000 balas también. No es tan exitoso como el anterior, pero por lo menos le hemos radiado al admin. Así que... Esta última... Sí, esto ha sido... Lo último ha sido divertido. De ver cómo se ha acercado. Quítame aquel sal, porfa. Y que al final lo petaba. Ha sido tremendo. O sea que... De todas formas, aquí nos quedamos. Terminando de radiar al admin. Espero que os haya gustado. Darle like, si ha sido así. Recordad suscribiros a los dos canales. Al de Vicro y al mío. Ah, por cierto, bueno, Vicro está haciendo el sorteo. Yo en su capítulo dije que a lo mejor lo hacía. Si queréis que haga también uno como él, pues lo comentáis. Que no lo había pensado, pero bueno. Si eso, pues también lo hago. Que no importa. Suscribiros, por favor. Que es muy importante para los dos. Suscribiros, suscribiros. Y bueno, recordad también. Pondré el Twitter, como he hecho en los últimos dos. Porque ahí se va subiendo automáticamente. Se va publicando cuando subimos un vídeo. Así que, lo dicho. Nos vemos en el canal de Vicro en el siguiente capítulo. Chau, chau. Chau, chau.